En Asturias a un cantado, se me iba a partir fluido, una rosa que de la cielo, con amor se la prendió, con amor y con cariño, muy dulces al culpivando, a la honra de su gente, a la honra de su gente, mi orgullo de antebrazado, orgullo de antebrazado, de los de alborotera, la grandeza de su gente, en un burle muy sincera, muy sincera y con orgullo, la marinos marineros, la honra de su nieve, y el balón de los primeros, como pétalos rosas, que del cielo esprendida, a policías en el dolor, de mi asturias florecidas, de mi asturias florecidas, como clarita una diosa, y a regarla con amor, la regarla con amor, esta tierra más hermosa. Que del cielo vas a los prendidos, como arroz y el análogo, que del cielo vas a los prendidos, como arroz y el análogo, un burle muy sincera, para pintar su mano, el candor que ella desprende, y asturias iniguales, belleza que has vendido, de piedras que has extensido, Por las tuyas a probar Por orgullo de antepasado De donde hay y por donde va La gran cesada de mi gente Gente doble y muy sincera Muy sincera y con orgullo Y amarillos marineros Y la labor de su nieve Y el galón de los finales Como un pétano de rosa Y el tío de mi vida Y la mancha se vedó De mi asturía felicidad De mi asturía felicidad Como jardín de un adiós Y el regalda con amor El regalda con amor Es la tierra más hermosa ¡Gracias! ¡Gracias!